Voy a ser lo más breve que pueda, pero explicar el laberinto en que se encuentran, y que viene de años, las tarifas de energía, las de gas y electricidad, lleva tiempo. Y sobre todo, Hugo, porque venimos de 12 años de atraso tarifario que el actual gobierno, esto es del gobierno kirchnerista, que este gobierno quiere recuperar en cuatro. Entonces, lo que los economistas llaman recomposición de precios relativos elegantemente, significa que las tarifas van a aumentar más que la inflación durante los próximos, hasta el año 2019. Porque hasta ahí justamente llega el sendero que estableció el Ministerio de Energía ya el año pasado, y que se extiende hasta 2019, salvo para un conjunto de regiones, las más alejadas, la Patagonia, la Puna, Malargue, Malargue, por ejemplo, donde llega hasta el 2022. Y esto explica por qué, pese a los aumentos que sufrimos en los últimos dos años, nos siguen llegando facturas con un sellito subsidio del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque todavía siguen subsidiadas. Ahora, a nivel mayorista. Y vamos a explicar qué significa este aumento de las tarifas de gas a partir del 1º de diciembre, que en promedio y subrayo, este concepto va a llegar al 45% para las tarifas de los hogares, las residenciales, y al 58% en los comercios. ¿Qué hace el Ministerio de Energía en estas audiencias públicas? Fija un precio para el gas, no en boca de pozo, sino en la inyección de gasoductos, y de ahí le descuenta subsidios que hasta ahora, bueno, en un momento llegaron a ser casi el 100%. ¿Cuál es el objetivo en gas? El subsidio, que era 45% del precio para que la tarifa no aumente, ahora va a bajar al 38%. Y después, se aplican los aumentos en las tarifas de transporte, o sea, por gasoducto, y de distribución, lo que le pagamos a Metrogas, a gas natural fenosa. Como en su momento, ya desde el fin de la época kirchnerista, el precio del gas era mucho más alto para los usuarios de las categorías más altas, ¿te acordás cuando se hablaba de calefaccionar las piletas de natación en invierno con gas subsidiado? Bueno, esos usuarios ya están pagando el metro cúbico de gas, más o menos lo que paga un taxista en una estación de GNC, para hacerlo en términos prácticos. Y las categorías más bajas, bueno, pagan un precio por metro cúbico mucho más bajo. ¿Qué es lo que propuso el Ministerio de Energía en esta última audiencia? Que en el próximo año, el aumento de la tarifa, del precio mayorista del gas, sea más alto, del orden del, si encuentro el papelito donde lo tengo anotado, del orden del 40% en un año, en las categorías más bajas, y la mitad del 20% en las más altas. De manera que no se ensanche tanto el subsidio, y se llegue a fin de 2019, más o menos con el mismo nivel de subsidio. Esto va a regir a partir del 1 de diciembre, en realidad los ajustes, el sendero de ajustes que fijó en su momento el gobierno es abril y octubre, pero creo que se olvidaron que en los años impares hay elecciones, y por eso se postergó para diciembre, y me parece que por eso es más alto, se está recuperando en este aumento estos dos meses que nos facturaron. Es una impresión a ojo. Ahora, yo decía, subrayo promedio, y ahora subrayo otro concepto, y con esto voy a ir cerrando. Estas tarifas, que más o menos, según anunció el gobierno, la categoría más baja va a pagar 227 pesos, contra 130 o algo así, que pagaba hasta ahora, son sin impuestos. ¿Y por qué los subrayo? Porque a medida que se paga más tarifa y más precio por el gas natural, los impuestos son ad valorem. El IVA, 21%, se carga sobre esa mayor tarifa, ingresos brutos, que la mayoría de las provincias les cuelgan, incluyendo la de Buenos Aires, les cuelgan a la misma factura también, y hay varias contribuciones municipales que aprovechan que el contribuyente cuando paga, paga todo junto y de ahí se distribuye. Por eso, esto hay que acostumbrarse de que va a ser una rutina, y esto es lo que complica también cumplir con las metas del Banco Central para bajar la inflación. Mañana, viernes, está la otra audiencia que tiene que ver con las tarifas eléctricas, que tienen un mecanismo similar, y ahí también se acabó el subsidio para las distribuidoras, pero ¿por qué viene la factura con el sellito, consumo subsidiado? Y porque el precio mayorista de la electricidad, que en buena medida depende de la generación de gas y del precio del gas, se va a conocer mañana, y a partir de ahí se supone que va a surgir un aumento del orden del 25-30% de las facturas, que por ahí va a ser promedio seguramente, pero que después vamos a tener que desmanuzar, pero eso lo vamos a dejar para la semana próxima.